Para El Capo, no es impedimento crear una guerra para recuperar su libertad. ¿Llegaron? ¿Podrá El Capo sobrevivir a esta batalla? ¿Qué pasó? ¿Me dieron? Discúbrenlo esta semana en El Capo. Lunes a viernes a las 7 p.m. hora del este. Solo por nuestra tele. La ministra acaba de constipar la muerte de Pedro Pablo León Jaramillo.